Luto en el periodismo de la provincia de Cotopaxi. Un periodista murió al sufrir una caída cuando se encontraba realizando la cobertura informativa de las manifestaciones del sector indígena. Sicarios asesinan con varios disparos a un hombre en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Pasajero de un taxi resultó herido tras recibir varios disparos por parte de sujetos que se movilizaban en otro vehículo. Integrantes de la FETUC llegaron al Palacio Municipal de Guayaquil con la finalidad de solicitar una audiencia con la alcaldesa de la ciudad. Sicarios asesinan con varios disparos a un hombre en el sector de las Malvinas, esto que está ubicado al sur de Guayaquil. La Policía Nacional investiga los móviles de este nuevo crimen. Los sicarios llegaron la tarde de este miércoles a la cooperativa Esmeralda Chiquita, a bordo de un vehículo con el fin de acribillar a su víctima. Dispararon 19 veces, 6 de las balas alcanzaron el cuerpo del sujeto. El ciudadano se había encontrado en este lugar, al percatarse de que le quieren realizar un atentado, empieza a correr, se producen los disparos y como consecuencia tenemos el fallecimiento de este ciudadano de aproximadamente 26 años de edad. Hasta el momento se conoce que el oxiso no era morador del sector. Nadie lloraba al hombre tendido en la calzada. La Policía Nacional recogió información de este nuevo crimen, que se suma a los más de 500 procesos investigativos abiertos que tiene la institución a causa de las matanzas entre organizaciones delictivas. Les comentamos además amigos televidentes que sicarios grabaron el momento en el que asesinan un joven en el noroeste de Guayaquil. El crimen sería en venganza al asesinato del cantante de música urbano Arcaya, quien fue acribillado junto al atleta Alex Quiñones. En ese sector se han registrado en pocos días ocho muertes violentas. Lo tenían boca abajo en el piso y después insultos y golpes con un pedazo de madera y con armas largas lo asesinaron. Esto lo hizo según este texto el grupo denominado Los Tiguerones, en el que escriben, nosotros no hablamos mucho. Yo Jairo, tu voz nunca se va a apagar en nuestros corazones y a ustedes, sapos, tranquilos. Esto es en supuesta venganza al crimen de Christopher Yojairo Arcaya Ramírez, quien fue acribillado con el atleta Alex Quiñones el pasado viernes en la cooperativa Colinas de la Florida. Nadie la seguida investiga y trata de determinar la relación de estas muertes violentas, pero hay algo que les preocupa. Es el tipo de armas con las que están ejecutando. En ese video utilizan fusiles y en los dos asesinados en la entrada de la ocho del pasado lunes, el mismo calibre. Encontraron seis vainas percutidas, que son armas largas, fusil, es del calibre 5.56. De calibre 5.56, de los cuales son dos vainas y cuatro balas deformadas. El distrito Nueva Prosperina en Guayaquil se ha convertido en uno de los más violentos en pocos días, iniciando con lo que sucedió el viernes en el doble crimen, en el que cubraron la vida de Alex Quiñones. Uno más en el velatorio de Christopher Arcaya, el cantante de música urbana. Los dos en la entrada de la ocho de este lunes, en el cerro de sociovivienda conocido con el alias de Shakira, a quien ustedes vieron en estas imágenes, el de la noche de este martes en Paraíso de la Flor. Se ha podido determinar que este ciudadano que fallece tiene dos antecedentes penales. Y un acuchillado la tarde de ese miércoles en la cooperativa Reynaldo Quiñones. Estas son las ocho personas que han muerto de forma violenta al noroeste de Guayaquil, desde el viernes hasta este miércoles. ¿Qué está pasando y por qué las agrupaciones selectivas se están enfrentando últimamente en estos barrios? ¿Y qué sucede con los operativos en pleno estado de sección? Aquí la respuesta de un ciudadano que realiza recorridos por las calles de la urbe porteña. En vez de estar esperando en las avenidas principales que la delincuencia los vaya a abordar. Ellos tienen que ir a buscarlos, saben muy bien dónde están. Informó Charlie Pisa. Muy lógica la reflexión del taxista. Lo mejor que he escuchado. Es decir, si nos vamos a poner a esperar en las calles principales que pasen los delincuentes o los asicarios, no los van a coger nunca. Dice el señor taxista, y ya digo, es lo, como bien dice Rosalena, lo mejor que he escuchado hace mucho tiempo. Vayan a buscarlos en donde se producen los problemas. Porque si vamos a estar parados en las avenidas principales o en cualquier esquina, o en cualquier sector esperando que pasen por ahí, no van a pasar nunca. Ellos tienen mejor servicio de inteligencia que la propia policía y que las propias fuerzas armadas. Ellos funcionan de acuerdo a los contactos que tienen. Y como son muchos, y aparte de que son muchos, este aparatito es el mejor compañero de ellos. Y quizá el peor de nosotros, este aparatito. Que en ocasiones es más fastidioso que servicial. Porque como joroba la gente, y a veces los propios amigos, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Viejos vagos que no tienen que hacer en lugar de estarse rascando la panza y mandando mensajes y cosas inadecuadas. A medianoche duerman. Yo si duermo, porque tengo la conciencia tranquila, pero no sé si tienen la conciencia sucia, que no duermen esto. A las 1, 2 de la mañana, 4 de la mañana mandan un mensaje. Entonces, este aparatito se convierte a veces en enemigo. A veces. Y a veces es servicial. Entonces, vayan a buscarlos a sus cuevas. No esperen que ellos salgan de la cueva para ver si los detectamos. Ya es más que evidente, mi querido Hugo y amigos televidentes, porque nosotros hemos reportado desde el día del asesinato del deportista, lamentablemente lo que ocurrió. La policía y los militares han ido diariamente a hacer operativos afuera. ¿Y qué pasó después? A las pocas horas, también hubo enfrentamientos a bala entre policía y delincuentes. ¿Y qué pasó ahí? Personas heridas. ¿Por qué? Porque había control afuera del velatorio del cantante urbano. Y después, otra vez, otra muerte violenta. Ayer anunciábamos otra, de nuevo otra, de lo que estamos hablando. Ocho en total en el noroeste de Guayaquil. Oye, aquí está. Aquí. Sicales asesinaron con varios disparos a un hombre en el sector de las Malvinas. Y el otro, en venganza de la muerte de este muchacho. Es lo que se dice, ¿no? De este cantante de música urbana Arcaya. Entonces, ¿el estado de excepción dónde queda? ¿Sólo las avenidas principales? ¿Sólo los barrios principales? ¿O es generalizada la situación? La policía no se alcanza sola. No se alcanza, Hugo. No se alcanza sola. ¿Por qué? Y si ya tenemos militares en las calles, por favor, que no los pongan igual donde están los policías. O sea, hay que hacer una combinación, pero hay que dispersar. Porque aquí está la prueba. Está la prueba. Insisto en lo que dijo el señor taxista. Una reflexión extraordinaria. Vayan a buscarlos. No esperen que salgan, porque las ratas nunca salen de la cueva si no están seguras. Y cuando salen de la cueva, les han demostrado que son más inteligentes que la propia actividad que cumplen por estado de excepción. Van, golpean y salen. Hugo, es verdad. Van, golpean y salen. Y salen y se esconden. Digamos, salen, golpean y regresan. Hugo, y este hecho violento que yo le digo del fin de semana de estas dos personas que resultaron heridas, eso fue en presencia de la misma policía que estaba ahí haciendo el control. Que bueno, obviamente, como se escucharon los disparos, la policía intervino y pudo impedir que la cosa sea más grave. Pero igual ocurrió justo cuando la policía estaba en pleno operativo, en pleno control. Esa es una demostración, Rosalena, que no tienen respeto por nada. No tienen respeto por nadie. Estando ahí, la policía que sabe que los puede repeler, que sabe que les puede caer también, también tienen derecho a defenderse. Ellos se ríen de la vida. ¿Por qué saben además que las leyes los protegen a ellos y condenan al policía que dispara en contra de ellos? Porque así están las leyes aquí. ¿O no? Sí, lamentablemente es la cruda realidad. Desgraciado y lamentablemente eso es lo que vivimos. La ventaja es que ahí hubo un detenido, pero en todo caso, esta situación sigue y creo que no va a parar si no se hace lo que usted bien indica. Aquí lo que hace falta es decisión de poner, de pedir una reforma a las leyes, frontal y directamente leyes severas, que castiguen los crímenes. Pero es que a algunos no les conviene porque de esa manera pues mantienen llamada la atención a todo el mundo y así pueden cavar hoyos para molestar en el país. Una pausa. Una pausa comercial y regresamos con más noticias para ustedes. Bueno, ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana y 21 minutos, 22 minutos. Roselena, ¿qué tenemos que hacer hoy? Jorge Salazar está con importante información desde exteriores, justamente donde ocurren los robos, Hugo. Ah, caray. En la avenida Quito. A ver, ¿qué nos tienes Jorge? Buenos días. Justo saludarte, hermano. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, yo continúo acá en la avenida Quito. Entre Colón y Sucre, centro de Guayaquil, ya se avecina el festejo de Navidad y fin de año. Se activa el comercio, pero también existen repuntes de robos y asaltos en este sector por parte de delincuentes que quieren aprovechar el hecho de que las personas salen a realizar sus compras. Y en este caso puntual, acá estaría operando una banda de asaltantes que, aprovechando el cambio de luz del semáforo, de estos pocos segundos, se acercan a robar a los conductores y pasajeros de vehículos. Caballero, buenos días. ¿Cómo hace usted para cuidarse de los ampones que operan en este sector? Si te ponen una pistola, tengo que abrirle la puerta. No queda más, si no me tiran un plomazo en la cabeza. Eso es lo que obliga a tenerla. No, trabajar así, ¿no? Imposible, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué pide a la policía? Es que la policía, el ladrón, mientras vea el policía, no te roba. Una vez que la policía sale, el ladrón sale de nuevo a robarte. ¿Hay informados perennes aquí sobre la avenida Quito y Mochala? Están perennes para encargarse, si no, no se puede. Muchas gracias. Estamos observando en este momento un video que fue registrado desde un vehículo donde se observa a un malhechor intentando asaltar a los pasajeros de un carro. Acción que fue repelida por uno de los comerciantes informales que trabajan en este sector. El hombre ya, harto, cansado de ver tanto atraco, tanto delito, decidió frustrar este robo y logró que el delincuente termine huyendo. Antes de despedir, conversemos con quienes también están trabajando acá en este sector y tienen que presenciar este tipo de delitos diariamente. Caballero, buenos días. Usted que es trabajador del sector, buenos días. Usted, ¿qué opina de tanto asalto, amigo, aquí en esta zona? Nada. No quiero hablar del hombre, probablemente por temor a represalias, porque los delincuentes tienen años, no tienen días, tienen años operando en este sector y pueden tomar venganza. Está el caballero, nos felicitamos al hombre romántico, despidiéndose con un besito de su esposa. Buenos días, caballero. ¿Qué opina de tantos delincuentes por acá? De repente, mientras da un besito a su mujer, pueden robarle. Así es, hay que tomar las precauciones del caso, subir los vidrios, lo aseguro. Sí. La delincuencia está demasiado, está fatal aquí en Guayaquil, ya. Y justo en estos sectores, más que nada. Tocan andar con los vidrios arriba también. Claro. O sea, lo preferible es andar con los vidrios de río. Es más, los felicito por ese besito romántico. Bueno, ya me enredé por acá yo a emular eso, darle un buen besito, un abracito, por favor, a su conviviente, demostrarle que la quiere, que la ama, y asimismo cuidarnos de los delincuentes. Me despido. Mucha precaución al momento de circular por este sector de Guayaquil. Buenos días. Buenos días, querido Jorge. Ahí está, ahí está la situación, mi querida Rosalena. En todas partes. No hay lugar seguro. Vea, Quito y Machala, ambas, no, no, no se cruzan, por supuesto. No digo Quito y Machala como intersección. Quito y Machala son dos vías altísimamente peligrosas para el robo. Muy listas y preparadas para prestar todas las oportunidades. Especialmente, mi querida Rosalena, por el Parque de la Victoria. Es verdad. Hugo, eso es constante. El fin de semana reportábamos justamente aquello. Y mire usted, yo pienso que en este caso en particular del ciudadano extranjero, que apoyó de esa manera tan valerosa, yo pienso que en esos casos incluso él debería recibir algún reconocimiento, Hugo. Sí. ¿Verdad? Porque es un apoyo que se está dando. Yo sé que ellos son vendedores informales, no están legalizados, no están autorizados, pero ayudó. Pero se está ganando la vida. Colaboró. Honestamente. Y colaboró de alguna manera con la tranquilidad de los otros. Ahora, ojalá no esté en peligro el hombre, se cambie mejor de sitio. Eso le iba a decir también, esa es otra. Él está haciendo, es un hombre decente que migró para el Ecuador, se vino para acá por problemas que no nos compete comentar, problemas en su país, como lo hemos hecho también o lo hicieron muchos ecuatorianos nuestros que emigraron tanto a Venezuela como a Europa, a diferentes países de Europa y Estados Unidos especialmente. Entonces, pero van con el deseo de superarse, de trabajar, de ganarse la vida trabajando, no robando, como si hay algunos. Por eso, cuando iniciamos el noticiario, les puse como ejemplo, el que muere en su ley porque se ahoga por huir, muere en su ley, ¿no? Claro. Es como el que se enfrenta a balas con la policía, muere en su ley, ¿verdad? Entonces él también sale corriendo para que no lo coja porque va robando, se tira al agua y se ahoga lamentablemente, lamentablemente, porque es un ser humano, pero murió en su ley porque él iba huyendo por un hecho delictivo que estaba cometiendo. Y en este caso de los comerciantes informales, mi querido Hugo, ellos están siendo notablemente afectados por la delincuencia porque ya nadie les quiere comprar. Porque todo el mundo, ellos en testimonios han indicado, lamentablemente, dicen nosotros nos acercamos a querer vender y ellos enseguida se asustan y suben el vidrio porque creen que somos ladrones. Entonces, el asunto es que todo el mundo está con el vidrio arriba y nadie quiere bajar el vidrio y así se muere de calor. Y si lo tiene bajo de una larga cuando vea a un sospechoso. Y de una lo va subiendo, claro. Por supuesto. Entonces, sí, es una afectación general. Y yo les voy a repetir, lo que dijo el señor taxista se me ha quedado grabado. Vayan a buscarlos. No esperen que yo los encuentre a ustedes. Esa es una. Y dos, que muchos dirán que estoy haciéndole daño a Guayaquil en su condición de ciudad puerto y para el turismo, etcétera, etcétera. Qué pena que así lo piensen. Pero tengo la razón porque todo el mundo lo sabe. Díganme y si no las autoridades que me lo aclaren. Déjenme un lugar seguro para uno andar transitando o ir a comer. Déjenme un sitio. Hugo, si el mismo sector turístico se queja por esta situación de inseguridad y ellos están pidiendo políticas públicas que realmente acaben con la delincuencia. Eso es lo que ellos piden a gritos porque están siendo notablemente afectados. Y díganme también un sitio donde no haya sido víctima de los asaltos y robos. No, no hay, no hay. Vayan por Urdeza para que vean como los restaurantes están pelados. La gente come como gato asustado. Sin decirle que hay gente que ya se quiere ir del país, quiere emigrar a otro lado. Hay mucha gente, claro. Oiga, ni provecho le hacen la comida hacia uno. Y gente que ha venido del extranjero, nuevamente a radicarse a Ecuador, otra vez quiere irse para otro país. Quiere regresarse nomás. Bueno, vamos con más información, Rosalía. Claro que sí, más de 10 personas fueron detenidas durante allanamientos contra la delincuencia organizada y narcotráfico en Manaví, Guayas. La operación también se desarrolló en Altamar. ¡Quieto, quieto, policía! ¡Quieto! A más de uno le interrumpieron el sueño de la madrugada. Operativos conjuntos entre Fiscalía y Policía Nacional allanaron más de 20 domicilios en las provincias de Manaví y Guayas. La desarticulación de estructuras narcodelictivas, tanto en tierra como en Altamar, fue la meta de los uniformados. La investigación tiene relación a delincuencia organizada y posiblemente estamos investigando una vinculación con temas de narcotráfico. Se ejecutaron 22 allanamientos. Están siendo intervenidas algunas embarcaciones tanto en el puerto como en Altamar. por parte de la Fuerza Naval con quienes se han realizado las coordinaciones. Más de 15 personas resultaron detenidas. Según información policial, dos de ellos cuentan con antecedentes penales y uno supuestamente se trataría de un dirigente pesquero. Existe dinero en efectivo incautado, evidencias como teléfonos celulares, equipos informáticos, vehículos, entre otras. La operación contó con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y busca acercar el camino de las bandas del narcotráfico que pululan en el país. Y lo importante de esto es sacarlas de este mercado ilegal y poner a buen recaudo de tal forma que haya paz en el país que es lo que necesitamos en esos tiempos. Informó Eric Zambrano. Que haya paz en el país. Eso es lo que tanto se nega. Que le está acabando el baile a los narcotráficos. Ya está el radar funcionando. Sí, qué bueno. Ahora sí. Y la ley que va a mandar el presidente de la República para poder derribar toda aeronave que cruce el espacio aéreo ecuatoriano, que es soberanía. Espero, esperamos los ecuatorianos, no espero yo. Esperamos todos los ecuatorianos. Que en la asamblea no se pongan difíciles. Y no se pongan a pensar en apoyar. En los derechos humanos. Ay, no, que también son seres humanos, pobrecitos. Tienen derecho. No tienen derecho a invadir nuestro territorio. Y sobre todo porque ya se le hace la advertencia de que no pasen por ahí. La Fuerza Aérea hace la advertencia. Aterrice inmediatamente. Aterrice inmediatamente. Hay advertencias que ya están, que ya son conocidas y se comunican por radio y todo lo demás. No quiere aterrizar, derríbelo. De lo contrario, ya sabe. Está en territorio aéreo ecuatoriano. Y el país es soberano y tenemos que defender su soberanía. Medidas fuertes, pero que toca asumir. Y que no salgan los defensores, esos que hacen carreteras por gusto para que entre el narcotráfico, esos que fueron alcahuetes y todo lo demás, y que pactaron con ellos, que no salgan a defender al narcotraficante o a las avionetas o a los aviones o lo que sea de narcotraficantes. Debe haber una ley porque eso es defensa de la soberanía nacional. Eso es como cuando estábamos en conflagración con el enemigo del sur. Sí. Y fui testigo, porque yo estaba en Patuca. Fui testigo cuando los héroes de la Fuerza Aérea sacaron volando a los aviones enemigos. Estamos con un problema. Bueno, si el avión vuela, por supuesto, lo sacaron, digamos, en quema. Lo vi, lo viví. Entonces, así mismo tiene que ser con el narcotráfico. Claro, es que es un problema ya terrible que ya se salió de las manos el tema del narcotráfico y hay que atacar con fuerza. Así es. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Ya volvemos. La noticia en la comunidad. La experiencia de informar. En la comunidad. La experiencia de informar. Pensando siempre servir a la comunidad. 8 de la mañana y 37 minutos. Y usted sabe quién y dónde. ¿Quién y dónde? A ver, dígame, dígame. ¿Quién, a ver quién? Carlos Julio. Ya, Carlos Julio, vaya. Carlos Julio Gurumendi. Gurumendi. ¿Dónde, dónde? Sabrá bien. No, yo sí sé. Que él lo diga, que él lo diga mejor. A ver, ¿qué está cerca? ¿Qué está cerca? Ay, ya lo estoy viendo. ¿Y qué se toma en esa época? A ver, en esa época. Qué delicia. Carlos Julio. Tráiganos un poquito. ¿No va? No va a ser como, oiga, él se fue a Cuenca. Ajá. No trajo nada. Me ofreció pan. Nada. A mí y a usted y a un poco de personas acá. Nada, nada. Y trae el colada morada que aquí te voy a esperar. Mar, aquí te voy a esperar. Ya sabes. Está con la hora con nosotros. No me venga con el cuento de que no, que te fuiste y por eso no te di. Te la tomas todita. Adelante, Carlos Julio. Buenos días. Huguito. Huguito, Rosita, muy buenos días. Primero vamos a responder. Pero, Rosita, le llevé pan, pero tranquila que esta tarde viajo para Cuenca, fin de semana en el feriado le traigo pancito. Pero aquí voy a preparar, sí, voy a preparar la deliciosa colada morada. Mire, 30 años de experiencia en la excelencia donde nos encontramos con todos los ingredientes. Mi querida amiga Andrea Granizo está aquí, la dura de la colada morada. ¿Cuántos ingredientes, cómo es la preparación para que los amigos de la noticia conozcan y vengan a degustarla? Por supuesto. Bueno, aquí es la colada y lleva gran variedad de frutas, como la frutilla, la piña, el mamey, el babaco. Todo tiene especies como el clavo de olor, la estrellita, las pasas. Tiene un sinnúmero de cosas, pero así mismo... Por ejemplo, esas frutas que vemos ahí son las piñas, están con almíbar, ¿no? Claro, lleva un proceso, no es solamente el picar y poner, no. Esto lleva un proceso de realizar el almíbar en cada fruta para así mantener una deliciosa colada. Mi abuelita decía, mi abuelita decía cuando estaba con nosotros, ahora está en el cielo, que lo importante y lo bueno de una colada es esto, la harina. La harina, claro, la harina de maíz negra. Esa es la esencial para la colada morada. ¿Y hay que cernirla dos, tres veces? Claro, sí, algunas veces, para que no salgan esos grumitos, sino para que salga una excelente colada. Oiga, ¿y en qué tiempo se prepara una colada? Chuso, lleva mucho tiempo. Sí, unas cinco... Todo con amor. Todo con amor, ese es el secreto. ¿Y en esta vasija de barro? ¿Qué sabor? Chuso, eso, eso es lo ideal, lo máximo, para poder llevar y llegar a ese sabor ideal de la tradicional colada morada. Anderita, una colada morada, mi querido Hugo, Rosalena, tiene que ir de la mano con las tradicionales guagua de pan. Aquí está don Ángel, don Ángel Flores, muy buenos días. La producción para este año, ¿cómo va? Primeramente, muy buenos días, don Huguito, señora Rosalena. Pues la producción, gracias a Dios, ha incrementado, estamos muy bien. Este, estamos preparándonos para atenderle a nuestra distinguida clientela. Aquí estamos con las guaguas, ¿rellenas de qué serán? Este, estas son rellenas de manjar, tenemos varios rellenos, pero en el momento estoy preparando de manjar. Dígale a Huguito y a Rosalena que sí he preparado la colada y también he puesto en práctica lo que es amasar la masa para las guaguas de pan. Este no hay por qué dudarlo, don Huguito, aquí tenemos un héroe, siempre de año a año, en estas fechas tan importantes. Ahí está el señor, don Ángelito, diciéndolo. Oiga, y hablemos de las presentaciones de la colada morada, ¿qué presentaciones nomás tienen y los precios? Bueno, nosotros tenemos como tres, cuatro presentaciones. Este año, desde el año pasado, incrementamos la botellita totalmente sellada, más higiénica y pues que lleve con todo amor a la mesa de todos los ecuatorianos. ¿Los precios? Súper económicos. Anderita, ¿los precios? Anderita, vamos con los precios, ¿el vasito? Claro, el vasito viene desde el valor de un dólar, la tarrinita tenemos de dos, de cuatro, la botellita de cinco dólares, para todo bolsillo hay. Hay calientita y heladita, fría, ¿no? Claro, fría y calientita, como el cliente lo guste. ¿Las guaguas de pan? Las guaguas están a un dólar. ¿A un dólar? Sí, rellenos de manjar, crema pastelera, chocolate, lo que el cliente desee. Ahí está, mis queridos amigos, así es que para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos, algo tradicional de nuestro país, como es la colada morada, las guaguas de pan, Hugo Roselena, amables televidentes, este es uno de los lugares guayaquileños que está también a disposición de usted para que venga a degustar. Hay familias, Hugo Roselena, amables televidentes, que les gusta recorrer algunas panificadoras para saborear de aquí y de allá y ver cuál es la mejor, pero a mí, con tal que sea colada, me quedo con todas. La invitación, mi querido Angelito, para que la gente venga. No, esté bueno que vengan, que le vamos a atender con bastante cariño, bastante amón y con un producto excelente, excelente. Nuestro producto es casi 100% orgánico, traído de alguna parte importante de nuestra ciudadanía. La pandemia los golpeó, como a todos, este año, fortalecimiento y reactivación. Estamos adelante, no paremos, incluso hemos redoblado esfuerzos para atenderle a nuestra clientela con bastante cariño. Por favor, si me ayudas con el personal, está listando más latas, más latas, más latas aquí en la excelencia, con guaguas de pan, rellenas de manjar, otras con crema chantilly, con chocolate. Oiga, una delicia, así se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una tradición que año a año se fortalece y no se deja a un lado en nuestro país. Bien, mi querido Huguito, Rosalena, la dirección, la dirección, dígame la dirección porque por ahí me están diciendo la dirección de la excelencia. Por supuesto, aquí en Vaquerizo, Moreno y Loja y la sucursal en Gómez Rendón y Pedro Moncayo. Estamos para servirle. Cerquita al Hospital Luis Bernaza, ¿no? Por supuesto, diagonal al Hospital Luis Bernaza y la sucursal diagonal al Hospital del Niño. A dos hospitales reconocidos de la urbe porteña. Bien, aquí está la colada morada. ¿Lo que es? Lleva la mora, lo que es en almíbar, la frutilla, el babaco, el mamé, naranjilla, mortiño, lleva anís, lleva la hoja de naranja. Ok, perfecto. Listo. Huguito, Rosalena, me quedo con mi colada morada. Oiga, está heladita, riquísima. Sí la voy a llevar tranquilo, yo la voy a llevar porque esta es época de compartir. ¡Odio! Compartir es al mar. La señora dijo, el vaso, la botella, el vaso, la botella, la tarrina y la olla, ¿cuánto cuesta? La olla, ¿verdad? La olla, ¿verdad? La olla, ¿verdad? Para toda la familia. ¿Y la olla cuánto cuesta? Claro, pues la olla colada. No hay precio para usted. Ay, por favor. Oiga, Carlos Julio, traiga de, a mí me encanta de manjar, a usted de chocolate, ¿verdad? No, no, de crema chantilly, la crema, la crema pastelera. A mí me gusta con manjar. Pero de manjar a mí me gusta. De la pastelera le gusta Huguito, perfecto. Mejor dicho, a mí me gustan las tres. Vamos a probar. Las tres me gustan a mí. No, pues no hagas largas. Hoy ya, pues hoy. Hoy. Una traducción, de verdad, la colada morada es lo mejor. A mí me encanta la colada morada. Y hay lugares donde las venden durante todo el año. Es rica. Sobre todo, así como la señora estaba explicando, tiene todos los ingredientes necesarios, ¿no? Sí. Hoy, y me llama la atención fuertemente cómo hacen rapidito la guagua. Miren, miren, miren. La rapidez. ¿Y sabe lo que más me gusta? Mira como la doble, miren como la rapidito. Que se ve súper aseado, súper ordenado todo. Claro, sí se ve aseado. Eso se ve mejor todavía. Ahí está. Y ahí pasa el horno. Buena presentación. Tiene una experiencia de 30 años, Angelito. Claro. La rapidez con la que... 30 años de experiencia, imagínese usted, claro. Ya lo hacen súper... A Hugo, a ver si puede amasar ahí una guagua. Claro, pues. Una guagua al estilo Huguito. Con tu cuerpo. Toma un poquito más tiempo. Ya no es la amistad que tengo con tu Huguito. Toma mucho tiempo a ser una guagua de Hugo. No. Lo queremos un poquito. Muchas gracias. A mí quiere mandarme una guagua sinquiera de un metro y medio. Se le acaba toda la harina. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quiere el porte de él? Una guagua de metro y medio mínimo. Una guagua de metro y medio para Hugo. Claro, pues. La harina se le va. Por eso se queda. Se le da unos 50 kilos de harina. ¡Mire! Bueno, en todo caso, con todo, cariño. Pero nos alcanza para todos aquí en Anastasia. Voy a llevar una coladita para que prueben también. ¿Y usted? Vea. Nada difícil. Rosalina, Hugo, los amables televidentes tienen una nueva opción. Claro. Para venir a degustar la tradicional colada y las guaguas de parque. Oiga, oiga, oiga. Me despido, compañeros, porque voy a saborear. Julio, no se ha sabido, pero no se ha sabido. No ha hecho. ¡Oh! ¿Qué es comer? Ya, ¿dónde es la dirección y cómo se llama el sitio? Otra vez, dice. ¿Quiere ir, Hugo? ¿Quiere ir? A ver. Ya, la dirección, vamos a repetir en la excelencia. No lo deja comer. Por supuesto, en Baquerizo, Moreno y Loja y la sucursal en Gómez Rendón y Pedro Moncayo. Estamos para servirle. Ya. Si usted no conoce las calles. No conoce. Diagonal al hospital Luis Bernaza. Ya está. Y la otra sucursal, diagonal al hospital del Niño, en pleno sur de Guayaquil. Es la referencia, ya. Yo soy guayaquileño, ¿eh? Y bien guayaquileño. Por eso come bien también. Ah, ya, usted no. La que está al ladito, la que está al ladito. No la mire mucho. La que está al ladito, sí. Acá para una que no le vayas a decir el nombre. Pero yo sí conozco, yo sí conozco por el hospital y de verdad que es delicioso ahí. A mí sí me gusta. No, no digas no. Muy bueno. Ahí dice que va a ir a la puerta del hospital y pregunta, dice. No, no, es cerca, es diagonal. Yo sí he ido, es riquísimo, de verdad. Así que aprovecha. Bueno, bueno. Buen provecho. Buen provecho, gracias. Gracias, Carlos Julio. A la señora y al señor de la empresa que ya será. Perdón, la colada y las guaguas. Excelente, esa es una delicia. Una tradición. A esta época del año, pues, ¿no? Por supuesto. Como ya mismo viene la época del pan de Pascua, ya comienza a salir el pan de Pascua. Y con todas las frutas ahí. Acá está el pan de Pascua, ¿eh? Una delicia. Míralo, aquí lo tengo. Aquí tenemos uno personalmente. Aquí tengo uno personalmente. Bueno, mi querido Carlos Julio, yo creo que nos vamos a una pausa para que ya Carlos Julio pueda degustar tranquilamente. Porque él ya está desesperado desde hace rato hasta que se despede. Si no traes, Carlos Julio, te desheredo. Te desheredo. Ya sabes. Vamos al corte. Con manjar, con manjar nos trae. Corte y regresamos. Corte, corte. Ocho de la mañana y cincuenta y dos. Ya cincuenta y tres minutos. Y seguimos informando. Detienen a dos sujetos acusados de robar a tres personas. Esto utilizando armas de juguete. Sucedió en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Su captura se efectuó durante un operativo policial. Todo se llevó a cabo en el centro del Cantón Milagro, provincia del Guayas. Dos personas resultaron detenidas. Luego de que, según elementos policiales, los sujetos habrían asaltado a varias personas con armas de juguete. Esto hizo que aplicaran un operativo de control. Se dieron a conocer los resultados. A la prisión de dos ciudadanos, quienes iban a bordo de una motocicleta y habrían asaltado lo que es a tres víctimas. Ellas se habrían acercado hasta el hospital a realizarse una revisión médica, donde habrían mantenido lo que es en su interior dinero, celulares. Estos fueron robados por estos ciudadanos. Ahora que tratan de establecer si ellos estarían inmersos en otro tipo de delitos en el mismo Cantón. Tienen entre 22 a 23 años las dos personas. Estamos revisando aún con los compañeros de la PJ los antecedentes de cada uno de ellos. Son reconocidos por la víctima. Sin embargo, familiares de los detenidos aseguraban que no habían hecho nada malo, que robarse un teléfono celular no era para tanto. Uno es mi sobrino y el otro es el marido de mi sobrina. Dígame, ¿para usted se justifica entonces la... O sea, yo sí, yo justifico. Muchachos por un teléfono que han robado, ya quieren hasta matarlo ya mismo. Entonces no, no, eso no es justo. Informó Julio César Sao. Es lo más desatinado, por decir lo menos, que he escuchado a una persona. Verdad. Qué pena la señora. Aprenda a criar a sus hijos, señora, primero. Sin mañas. No críe delincuentes. Con ese criterio usted está criando o crió un delincuente y ahí están las consecuencias. Lo justifica. Sí, ahora viene a justificar lo injustificable y a decir que no es para tanto porque roba... Una moneda de un centavo que robe, ya es robo, señora. Por supuesto. Entonces se queda con la maña, con la mala fe, con esa mala intención de siempre vivir del otro, de andar robando. Y quién sabe qué otra cosa más. Qué lástima que usted tenga esa opinión. No es para tanto. ¿Para qué es entonces? Para quitarle el teléfono y felicitarlo y decirle, no lo vuelvas a hacer, bebé. ¿Eso? Hugo, yo sé que toda madre defiende a su hijo. Pero de esa manera no. Pero tiene que corregirlo, pues. O sea, hemos visto casos, Hugo, en que... ¿Se acuerdan? No sé si sacamos, creo que hace dos meses atrás, cuando una señora se enteró que su hijo estaba cometiendo un acto ilícito. Ella le dio delante de los policías. Correcto. Y delante de todos le entró a palo al hijo. Bien hecho. Entonces ahora la señora quiere justificar. Y además, mire, no es para tanto que... No le han pegado. No lo maltrataron, ¿no? No lo pegaron. Dice ella que lo querían matar. Que no quiere que lo cojan. No es para tanto. ¿Para qué, señora, entonces? Oiga, qué lástima realmente que todavía tengamos que ver ese tipo de cosas. Qué lástima que una madre de familia opine de esa manera cuando tiene a un delincuente en su casa que es formado. Si ese tipo es delincuente, es porque le permitieron desde muy pequeño hacer lo que le daba la gana. Eso le iba a decir. Y andar robando y nunca lo corrigieron. Desde chiquito se corrige, Hugo, porque cuando los niños llegan de la escuela, ¿qué es lo que dice el padre? Si le ve, por ejemplo, con un lápiz que no es de él. ¿De quién es eso? ¿Dónde lo sacaste? Devuélvelo. Eso se hace. Usted lo conoce a Javier, ¿verdad? Sí, claro. Un día llegó a mi casa con una pluma que yo no le había dado. Y dijo que era de un hermanito de Rosalena Váscones, que era su compañero. Entonces, ¿ah, sí? Bueno. Como yo estaba en el mismo cuartel que él estaba, porque yo estaba aquí al norte y él también en el liceo naval. Me fui y antes de entrar a la clase le dije, profesor, permítame conocer al cadete Váscones. Yo soy el cadete Váscones. Ok. Lo dejé afuera, abajo. Y subí. Profesor, le digo, pregúntele al cadete Váscones si esta pluma es de él. Cadete Váscones, venga acá. ¿De quién es esta pluma? Mía, señor. ¿Y dónde? ¿Y por qué está aquí la pluma? Porque yo se la presté al cadete Gavilanes. Ok, gracias. Comprobado. Si no hubiera sido de él, no es que lo iba a brindar de los brazos, no. Pero hubiera tenido su castigo, como es debido. Claro. Así debe de ser, no como la señora que justifica que haya robado y no es para tanto. Entonces, ¿cuál es para tanto? El día que mate, el día que asesine a alguien por robarle, ahí es para tanto. Esto, hay que corregir al niño para no castigar al hombre. Porque ya es difícil, ya cuando se va muy toques. Ya el hombre ya no se recibe más, exactamente. Entonces, hay que hacerlo como se debe hacer, mi querida señora. Qué lástima que usted tenga ese procedimiento, viendo que... No sé si será su hijo. Debe ser, ¿no? Porque dice ya que el muchacho ha robado un celular, no es para tanto, Dios mío. ¿Y qué es para menos, entonces? ¿Qué es para decirle al niño? ¿Y qué es para más? Niño, te felicito porque solo fue un celular. Y señora, y si llega este sujeto que es su hijo, por desgracia, a matar a alguien por robarle, ¿no es para tanto tampoco? Qué pena. Qué pena que todavía haya personas así. Por eso que tenemos la sociedad que tenemos. Por eso. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, ¿no? Desde niño, desde pequeño. Y no es la única que piensa así, ¿ah? Son así, vea. Cuando son los hijos de ella. Pero si fuese ella la perjudicada y el hijo fuera de otro, la quisiera escuchar a ver qué dice. La quisiera escuchar a ver qué dice. Qué pena, qué pena que hayan estas cosas. Bueno, vamos a continuar, amigos televidentes. La próxima semana se concretaría la reparación económica a la familia del ciudadano que murió en un accidente de tránsito en el que fue sentenciado el profesor Iván Baca. El docente que cumplirá arresto domiciliario aún se encuentra hospitalizado. Luego de la audiencia de Avias Corpus en la que un juez de garantías penitenciarias le otorgó arresto domiciliario al profesor Iván Baca. Él todavía no ha llegado a su domicilio a permanecer con custodia policial. Eso mientras se cumple su condena de cinco años. Él continúa en el hospital Monte Sinaí. Estaba pendiente de que estén los resultados de un examen de electrocardiograma. Tentativamente a más tardar ellos manifiestan que la otra semana podrían dar posiblemente según los resultados el alta al profesor. Los abogados, el docente quien fue sentenciado por la muerte de un ciudadano motorizado en una avenida del norte de Guayaquil en el año dos mil diecisiete. Están conscientes que se debe cumplir con una reparación económica a la familia de la víctima. Indistinto de cualquier situación, él va a asumir su responsabilidad y esta vez lo va a hacer con veinte mil dólares que la familia lo ha aceptado. Ellos han aceptado tanto el perdón como los veinte mil dólares que vamos a entregarlos las próximas semanas. Y la viuda que ha esperado por varios años que se cumpla la decisión del juez en el pago de ochenta y cinco mil dólares como indemnización. Ahora solo espera que se concrete lo acordado hace pocos días. Son derechos de mis hijas y así el señor Baca está pagando su condena o va a pagar su condena en la casa. Perfecto, somos seres humanos y lo entendemos. Pero tiene que cumplir con la reparación integral de mis hijas y no es ambición, es justicia. Y de eso ellos se comprometieron con los familiares que durante la próxima semana esperan que esto se haga efectivo y así cerrar ese capítulo legal, informó Charlie Pisa. Bueno, si han llegado a un acuerdo reparatorio, ya es cuestión personal de cada uno de ellos. Por supuesto, que hay que cumplir. Tanto la víctima como victimario o como la persona que cometió el atropellamiento, el golpe, la coincidencia, lo que se llame. Entonces, si ya llegaron a un acuerdo que tengo entendido y por lo que me supieron decir es de veinte mil dólares, no es de los ochenta y cinco mil dólares, no es de los que llegaron a un acuerdo de veinte mil dólares. Eso es problema de la señora. ¿Qué es lo que ella está pidiendo? Exactamente, ella está aceptando, ella es la víctima y sus hijas son las víctimas. Ella puede aceptar mil, dos mil, diez mil, los ochenta mil. O los ochenta mismo. Su problema. Y qué bien que hayan llegado a un acuerdo para que ambas partes estén tranquilas. Por supuesto. Tanto el profesor en su casa o cuando salga del hospital con su familia, en donde debería haber estado siempre, como la señora con su reparación. Tanto él como la señora tienen sus derechos. Y yo me ratifico en lo que he dicho. Yo no soy hipócrita. Yo digo las cosas de frente. Al principio se quiso hacer aparecer como que el señor era víctima más bien y no victimario. Eso fue lo que se quiso vender. Y ahí descubrimos, porque la señora asaltó, que no era tan cierto que decían que prácticamente era la víctima. Y ahí también la señora hizo sus denuncias que ya no vale la pena mejor mencionar contra la familia del profesor. Y lo que ella sí quedó clara en sus expresiones es que indicaba pues que ella está bien, que está de acuerdo con que él salga por la situación que se está viviendo en las cárceles. Porque es una persona de la enfermedad y tiene sus enfermedades. Pero ella lo único que pedía es que le cumplan lo que por derecho le corresponde a su hija. Ella lo dijo desde el principio. Con discapacidad. Que si quieren sacar está bien, pero que también cumplan con mi parte. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo importante es que ya se llegó al acuerdo y se hubiera evitado todo eso. Ya se llegó al acuerdo allá. Entre ustedes yo no tengo ningún interés. Como por ahí alguna persona, como siempre, con la mente podrida y degenerada, quiso hacer entender. Que por qué yo le había conseguido abogado. Porque se lo puedo conseguir a amigos que tengo. No es porque yo voy a pagarlo. Son los amigos que tengo. A cualquier persona que tenga necesidad. Y la señora en ese momento tenía necesidad de un abogado. A pesar de que nunca lo utilizó. Porque aparentemente ya tenía otro abogado que la estaba defendiendo. Y así fue mejor. Porque no faltan los miserables. Que enseguida de forma visceral. Como son sus mentes podridas y delictivas. Piensan que todos somos iguales. Más información. Uy, no tenemos denuncias que nos dice el señor productor. Que llevan a través de nuestro WhatsApp. Que lo va a poner ahí en sus pantallas. 096 958 5650. Y aquí está la denuncia. ¿Qué tenemos? Una, por favor, ayúdennos. Hay una pareja que tiene buses y la bulla y el humo es insoportable. Lo peor del caso, según lo que indican, es que uno le dice y son violentos. Ah, sí. Eso es verdad. Insultan sin importar los niños que hay en las casas. Esto es, en Paraíso de la Flor, en el bloque 4, la manzana 246. Atrás de, dice, toro negro, ¿no? Como referencia. ¿Atrás de? Toro negro, como referencia. Ay, ya. Imagínate hacer un local, un restaurante. Tornero es una organización. Sí. Bueno, toro. Bueno, ahí está la otra denuncia. Estos son, este, algunos sí, de lo que dicen las personas, son abusivos. Son más bravos que los afectados. Ayúdenos, por favor. Esto es en la avenida Azab, Bucarán y la B, calle 29 y la B. Ah, ya, sí. Azab, Bucarán y la B. Mire la basura cómo está, Roselena. A ver, amigos de... Ah... 29 y la B, al suroeste de Guayaquil. Urbaceo. Urbaceo. Amigos de Urbaceo. Bueno, pues, claro. Claro. Ahí es el estudio de los moradores, porque Urbaceo hace su recorrido, como siempre. Pero ahí es, ahí, vea, eso es desaseo, Roselena. Mira, lo típico que dicen es que no son ellos, sino que traen a otro lado y botan. Siempre se dice eso. Y los chamberos por un lado y los... Vea, mira cómo botan, mira. Y los animales también. Y recuerden, parece que hay una fuga ahí. Entonces, peor, ahí se tapan las alcantarillas. Ahí parece que hay una fuga de agua. Claro. Ajá. Ahí está la fuga de agua y está la basura botada por todos lados. Quiere decir, los chamberos por un lado y los animales por otro lado. Los animales y, por favor, recordemos que ya viene el invierno. Ellos botan la basura en un solo sitio. Ahí donde no deben de botarla. Huguito, recordemos que ya viene el invierno. No, yo... Y la situación se pone más crítica. Entonces, por favor, la gente que no bote basura en las calles es lo que se pide. Sin embargo, Hugo, parece que... Yo digo, y pregunto, ¿por ahí no pasará el recolector? Sí. Ajá. Entonces, ¿qué hace la basura en la calle? Porque la gente justo va a votar después de que el recolector se va. Exactamente, ahora que les da la gana. Eso es lo que sucede. Tenemos que irnos a un corte, Roselena. Corte y regresamos con más noticias. La noticia en la coherencia de informar. Pensando siempre servir a la comunidad. En la comunidad siempre atentos a la información. Bueno, ya estamos de regreso. Oiga, se fue volando la hora. Nueve de la mañana y once minutos ya. Bueno, este viernes en nuestro informativo La Noticia en la Comunidad. Entregaremos 200 pares de lentes de lectura totalmente gratuitos gracias a la puerta de la Fundación Vista para Todos. Ya los ciudadanos tienen separados sus turnos tras acudir a la convocatoria de inscripción el día de ayer. Desde el año 2011, la Fundación Vista para Todos en una campaña conjunta con nuestro informativo La Noticia en la Comunidad de RTS empezó con la entrega de lentes de lectura de forma gratuita a hombres y mujeres de 40 años de edad en adelante con problemas en su visión. Luego de la pandemia la retomamos y este miércoles gran cantidad de personas vinieron a inscribirse para obtener este beneficio. Teníamos previsto entregar 100 lentes de lectura, pero debido a la gran demanda que hemos tenido aquí en el canal de RTS gracias a la Fundación Vista para Todos, el director de la Fundación ha permitido que se entreguen este día y viernes 200 lentes de lectura. Está bien para unos pobres, pues no. Uno no tiene para pagar 40, 50 dólares. Uno con esto, pues ya uno se ayuda. Muy buena la idea, porque usted sabe que ahorita todo está caro y nosotros los pobres no tenemos para gastar en mente. Son caros los lentes. ¿Cuánto sabemos que no tenemos? ¿Cómo compramos? Y yo por eso especialmente digo a mi hija, vamos a ver si cogemos los lentes y me acompañamos. A cada persona le entregaron un ticket que debe traerlo este viernes para que pueda recibir sus lentes de lectura. Ya me hicieron de entrar, ya me dieron el ticket, ya para el día, ¿qué día me dijo? Para el viernes 8 de la mañana. Ya no tengo que hacer turno ni nada. Gracias, sí, gracias a un granito de arena que los da, porque yo ahorita soy capacitado. Los pacientes serán valorados por un especialista a fin de tener la medida precisa que requiere cada uno. El oftalmólogo hace el chequeo con todos los equipos que son indispensables. Luego de ello, determina qué grado de deficiencia visual tiene el paciente. Las personas que son beneficiadas son personas mayores de 40 años, ya que debido a que a esa edad uno sufre presbicia y requiere un lente de lectura para poder desarrollarse. Ya lo sabe, este viernes 29 de octubre quienes separaron su turno deben venir a RTS para obtener sus lentes de lectura gratuitamente. Informó Roselena Vascones. Bueno, rapidísimo les debo decir que no se desesperen porque tenemos dos entregas más posteriormente, en noviembre y en diciembre. Y vamos a tratar de incrementar el número de lentes que entregamos a Roselena porque realmente la reactivación que le hemos dado a este beneficio social, a esta ayuda comunitaria que entregamos como La Noticia en la Comunidad y gracias a la Fundación Vista para Todos, la reactivamos después de dos años prácticamente. Por supuesto, por el tema de la pandemia que prácticamente nos corchó, pero en todo caso mire esta campaña que nosotros tenemos desde el año 2011, estaba viendo los archivos, hubo... ...de tres años de esta campaña y la gente siempre ha acudido masivamente y esta vez no fue la excepción. Tanto así que eran cien los que se iban a entregar y ahora se duplicó a doscientos. Estamos haciendo las gestiones necesarias, logramos con el licenciado Benítez, Diego Benítez, que es el principal, y con Santiago también que estaba, que fue el que habló. El coordinador. El coordinador general, que nos incrementa en cien pares más. ¡Qué maravilla! Ya están repartidos los números. Yo les voy a rogar algo, por favor. No vengan si no tienen los números que ya fueron asignados, porque es un desgaste para ustedes. Claro. Nosotros ya no tenemos la posibilidad de incrementar de un momento a otro el número de lentes, el número de lentes que se va a entregar. Eso lo determina la fundación a la que nosotros le pedimos como colaboración para realizar esta ayuda social. Y ya habrá otra oportunidad ahorita, otra convocatoria. Sí, va en noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. Además, les voy a recalcar, porque a veces hay personas que se exasperan, se desesperan y se exasperan. Que esta es una ayuda social, gratuita. No se vayan a dejar sorprender que yo le consigo, que yo deme tanto y le doy el número. No. O palanqueo, nada. Esto es totalmente gratuito. Es una gestión de la noticia en la comunidad con la Fundación Vista para Todos. Una labor social. Una labor social no se cobra un centavo. No se desesperen ni se exasperen tampoco. Les insisto, los que no tienen número, por favor, no vengan por gusto. No tenemos lentes para entregarles. Solo los lentes que tenemos son los para los que tienen ya sus números asignados. Y agregando. Noviembre 17 creo que es. Noviembre 17, míreme si cae 17 viernes. Noviembre 17 y diciembre 19. Eso nosotros lo estaremos confirmando más adelante. Ah, todavía no. Claro, por si acaso se haya cambios. Sí, por si acaso. Porque la que usted está dando cae día miércoles. No, noviembre, ya. Ahora, nosotros con la debida anticipación les estaremos comunicando qué día. 27, no es día 17. Noviembre. Les estaremos comunicando con una semana de anticipación para que vengan a tomar sus números. Pero, insisto, mañana es la entrega solo de los 200 pares cuyos números ya están entregados. Y agregando, Hugo, a lo que usted está diciendo, también es importante decir a la ciudadanía que por favor no madruguen por gusto. Por gusto, exactamente. ¿Sabe por qué? Porque se los va a entregar a las 8 de la mañana. Además. A la hora que empiece el noticiero de la comunidad. Y además, Roselena, de acuerdo al número. Si usted tiene el número 1, lógicamente tiene que estar primero que el número 20. Exacto. No es el número 20 primero que el 1. Es de acuerdo a los números como están. Como están repartidos. ¿Ya? Si no tiene número, por favor, les ruego, por favor, no vengan. No vengan porque no tenemos nosotros nuestra disposición. Y saca 10 lentes más, 100 más, 200 más. Después vienen los reclamos. Exactamente. Y eso no. Ayer, Roselena, recibí esta grosería porque hay gente que se desespera. Dice, no se burlen. No, no. Yo no me he burlado de ustedes. Ustedes vienen. Ya nosotros repartimos. Claro. Los que llegaron primero ya tienen. No es una burla. Además, con todo respeto, déjenme decirles, no es una obligación. Nosotros estamos haciendo una labor social. La gestión, ¿no? La gestión para ayudar. La gestión necesaria para ayudar. Y ese es el cupo que nos han dado. Que incluso nos han dado el doble. Totalmente gratis. Exacto. Hugo, y siempre se dijo que eran 100. Lo que pasa es que ahora se duplicó por la cantidad de personas que vinieron. Exactamente. Bueno. Entonces es una labor social. Vámonos. Corto y regresamos con más noticias por hoy. La noticia en la comunidad. En la comunidad. La experiencia. Bueno, estamos de regreso. Alisson Carrillo espera para informarnos en este momento. Buenos días, Alisson. ¿Dónde te encuentras? Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el norte de la ciudad de Guayaquil, en el sector de Lomas de la Florida. Precisamente en la cooperativa Echner Parrales, porque las buenas nuevas llegan. Así es, atendieron a nuestro llamado todo el personal de Senel para poder realizar. O sea, nosotros habíamos hecho la denuncia de este poste que estaba averiado, de este poste que había sido chocado por una unidad de transporte y generaba cierta incomodidad, malestar y a la vez era una fuente de peligro para el vecindario, ya que podía caerse en cualquier momento el poste, generar cualquier accidente y también generar problemas de luz al sector. Hoy tenemos la buena noticia de que ya la solución llegó. Los encargados de Senel vinieron a, en este caso, pues a poner el poste nuevo. No lo enderezaron, sino que fue un nuevo poste que ya está ubicado en este sector, pues, como se debe. Bien derecho, bien puestecito. Y por eso vamos primero a conversar con el ingeniero civil, nuestro querido ingeniero José Valencia, que el día de hoy, pues, es el encargado de contarnos todos los detalles y pormenores de este llamado de la comunidad que generaba inconvenientes, ingeniero. Muy bien, muy buenos días. Se han solucionado los inconvenientes que tenían en el sector. Un vehículo se accidentó en este poste, el cual ya fue cambiado, ya fue puesto, instalado uno nuevo. Ya, ingeniero, sabemos que ya está la solución del poste, pero si usted, Jefferson, me hace una toma, vemos este cableado que está abajo y que también, pues, hay peligro. Está el cable bajo, se puede generar de pronto algún cortocircuito, puede generar que venga un carro de gran magnitud, quiera pasar por el sector y venga arrastrando todos estos cables. La solución, ¿a quién le compete? Estos cables son de luz, no son de luz, ¿de qué son, ingeniero? Los cables son de las instituciones de voz y datos que utilizan el poste para también transmitir sus trabajos. En todo caso, eso ya está notificado a las instituciones para que ellas vengan a restablecer como deben estar los cables. Entonces, ¿cuál es su rol? Comunicarles a estas empresas privadas que ofrecen servicios de internet, servicios de telefonía, que se acerquen a arreglar, ¿eso les compete a ellos? Así es, ellos ya están notificados por medio de correos y ya tienen que venir a solucionar el inconveniente con los cables de ellos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, gracias por atender este llamado de la comunidad, gracias por estar aquí, nos está explicando todo lo que han hecho, todo lo que concierne. También tenemos acá uno de los vecinos que se veía afectado porque, imagínese, estaba al pie de su casa, estaba el poste en mal estado. ¿Cómo están ahora la familia? Veo que también ya está haciendo un cerramiento. Muy buenos días, señorita. Claro que sí, contento, emocionado, porque ahora sí le damos gracias a Dios que analimos este peligro. Era un constante peligro que teníamos y gracias a este canal RCC, al licenciado Hugo Avilanes, que con esa voz que está siempre en la comunidad de uno, no necesita la emergencia y le damos gracias a eso porque ahora sí ya estamos nuevamente con este poste cambiado. Y nada más, contento, que los ayuden el resto de cables que están todos, miren cómo se encuentran, terrible, que también están bajitos. Ayer hubo también un carro que se llevó todos estos dos cables, secaron sin luto esas manzanas ya de las moradoras y entonces... Claro, ya nos acaban de mencionar que eso está por resolverse, pero en todo caso, pues, gracias a Noticias en la Comunidad, a RTS, pues, llegaron las buenas nuevas. Y venga a ver si para acá, vengase para acá domingo. Hágase el bailadito de la alegría porque a usted ya lo tiene, ya tiene su poste, está contento. Qué bueno que llegaron las buenas noticias y, bueno, qué bonito por el sector. Un abrazo para ustedes todos en Estudios. Compañeros, regresamos. Muchísimas gracias, Alison, ahí está la respuesta. Qué bueno. Noticias con resultados. De esos postes hay muchísimos en Guayaquil. Ojalá, pues, haya respuesta también, así como en este caso, de parte de la empresa respectiva para todos los que hay. Bueno, vamos con esta salvaje agresión que sufrió una señora cuando unos delincuentes la secuestran en un vehículo. Roselena, usted tiene ahí... Claro que sí, esta señora vivió momentos de terror a bordo de un taxi en Guayaquil en el que la secuestraron durante tres horas y la golpearon brutalmente con la finalidad de robarle sus pertenencias y extraer el dinero en efectivo de sus tarjetas bancarias. Ahí están las imágenes, Huguito, porque a ella incluso... Tanto fue el golpe que le explotó un... Le perforaron un pulmón. Le perforaron un pulmón. Terrible. Entonces, surge la queja ciudadana. Ahora, hay un estado de excepción, policías y militares por todos lados, y nunca ese carro fue controlado. ¿Saben por qué? Porque están las cosas focalizadas en ciertos sectores. Sí, es verdad. Y no es una regularización o una apertura total. La ciudad, así como está, debe ser militarizada. Hugo, o lo que dijo el ciudadano, ¿se acuerda? Militarizada en su totalidad, Roselena. Policías y militares hasta en los pasos elevados. Es la única manera. Porque de ahí no va a pasar nada, mis queridas. Que Dios nos ampare. Gracias, amigos televidentes, por la sintonía. Bueno, día. Enseguida, nos vemos en la mañana. Chao. La comunidad, la experiencia de informar, pensando siempre en servir a la comunidad. La comunidad, en la comunidad, siempre atentos.